hola aquí con un vídeo de enseñarle un pañito de bebé decorado muy bonito de mí son estos paños ver acá en eeuu yo los consigo en volman no sé en otros países qué precio tengamos si lo consiguen este es otro éste ya está con el nombre muy bonito y le puse puntillas estas son las letras que yo uso son estas letras la tinta se pega aquí al pañito con la plancha caliente este es con nombre este no tiene nombre no le puedo poner el nombre o poner un parchito decorarlo hay mamás que le gustan así ustedes lo decoran como ustedes le guste como éste que le puse el nombre aquí se lo hice más angosto porque el nombre es larguito veces lo pueden poner así de lado si le cabe se lo pueden poner derechito hacia abajo aquí le pueden poner alguna decoración una flor una mariposita como ustedes le guste aquí le pueden poner puntilla o tejerlo como ustedes les guste como este de minis le puse puntilla le hizo una flor lo pueden hacer como ustedes les guste este de minis le pueden poner como digo el nombre lo pueden dejar así decorarlo el molde alguna puntilla o tejerlo es muy bonito este lo voy a preparar corte me di más o menos el ancho del paño le corte un poco más porque para hacerle un borde para cuando uno lo usa se vea bonito igual que este lado en este lado también le corte de más igual que aquí ahora aquí lo pincho con alfileres esta es la parte de arriba la corte un poquito más ya este está doblado este doble yo lo doble y le pase la plancha por encima para que se me haga más fácil le doblo aquí le doblo aquí le pongo alfileres y lo costuro y aquí está la letra que baila sin nombre esto se pega con la plancha caliente es como una tinta y se pega la tela con esto también viene en una cinta la cinta zig zag la pueden poner aquí según el color que le combine y decorarle el borde entonces pondría aquí debajo yo le digo soy bien sincera no soy costurera veis aquí lo corto y lo tapo aquí debajo que también se puede usar hay muchas ideas que ustedes pueden hacer para decorar sus pañitos para su bebé espero que les guste bye bye no no no